Haz un hombre, gloria. Haz un hombre, gloria. Y a Dios maldades en perdón. Haz un hombre, gloria. Puto a la cruz donde lo busqué, cual admirable perdón me dio. Ya con Jesús siempre viviré. Haz un hombre, gloria. ¿Dónde está bien? Haz un hombre, gloria. Haz un hombre, gloria. Ya mis maldades en perdón. Haz un hombre, gloria. Puente preciosa de salvación. Que grande gozo yo pude hallar. Al encontrar en Jesús perdón. Haz un hombre, gloria. Haz un hombre, gloria. Haz un hombre, gloria. Ya mis maldades en perdón. Haz un hombre, gloria. Tu pecador que perdido está. Hoy esta fuente ven a buscar paz y perdón. Encontrar en encontrar, poder. A su nombre, gloria. A su nombre gloria, a su nombre gloria, ya mis maldades el perdonó, a su nombre gloria.